Iza, ¿qué cosas te irritan a mí? ¿A mí? ¿Qué cosas me irritan? ¿Sabes lo que más me irrita a mí? El tipo este, ¿cómo se llama? Este hombre, el... Ha muerto ya, el... Newton. ¿Sabes quién es Newton? Sí, estaba sentado debajo de un árbol, se le cayó una mazana encima y dijo ¡Uf! Esto no es la ley de la gravedad. Que digo yo, a ver, Musashi, que está cayendo manzana. Si tuvieron que hay una piedra todavía, una manzana que no está grave, ¿no? Y luego hay otro que a mí me enervia, que es un científico que decía dos objetos no pueden ocupar el mismo sitio al mismo tiempo. ¿Lo sabías tú de eso? No. Dos objetos no pueden estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Es una tontería, ¿por qué? ¿Esto qué es lo que es? Una moneda. ¿Y una moneda es un objeto? Un objeto. ¿Es una moneda de qué? De vendeduro. De las antiguas, de las pesetitas. Una moneda de vendeduro. Pues esta moneda ocupa exactamente el mismo espacio que esta otra. Ah. Vale. O sea, que estas dos monedas ocupan exactamente el mismo sitio que estas cuatro. Vale. O sea, cuatro monedas. Cada vez, fíjate lo grande que eran, ¿eh? Sí. Con cuatro de estas en el bolsillo, en un día se levante, no sale volando ni era de tres. No. Yo soy mucho de menos de las cosas antiguas. ¿Tú que echas de menos la peseta? Con esto del EUR. Yo sí. ¿Es verdad? Nunca he sido. Está guay la peseta. Anda que no. Todo el mundo no le echa del menos. No. No. Menos del rey. El rey. ¿Sabes por qué, no? Porque tiene que ser frustrante ver tu envejecimiento reflejado en las monedas de tu país. Ay, no. Es muy terrible. Me gusta todo. Yo lo que sí quiso de menos son cosas como no usar monedero. ¿Tú te acuerdas de tu abuela? Sí, es verdad. ¿A que no usas monedero? No. ¿Y tú tienes alguna manera de tu abuela? ¿Dónde guardas las cosas? ¿De mi abuela? ¿Dónde las guardabas? ¿De mi abuela dónde las guardabas? Sí. ¿En el pecho? ¿En el pecho? Pues a mí igual. Todo el mundo. O sea, mi abuela tenía un pañuelito y en ese pañuelito lo guardaba todo. Todo lo metía ahí. Es curioso esto. ¿Cuántas monedas hay? Cuatro. Cuatro. Mira, vamos a colocar las cuatro monedas en el pañuelo, tapadas en el pañuelo. Quiero que tú pongas la mano así y toques las monedas. ¿Están ahí? Están ahí. ¿Eran grandes o no eran grandes? Eran redondas y grandes. Redondas y grandes. Pues poco a poco las fueron haciendo más pequeñas. ¿Más pequeñas? Sí, sí. Cada vez las hacían más pequeñas. Primero empezaron a hacerlas de este tamaño. Luego empezaron a hacerlas de este. Luego de este. Y luego de este. Cada vez más pequeñas. Madre. Mira qué pequeñito el pañuelito hay ahí. De mi bebé. Claro. Todo esto tenía un problema. Isa. ¿Cuál era? El problema que tenía todo esto es que la abuela tenía que tener mucho cuidado con las monedas. Porque a la que te descuidaba, las monedas se le caían del pañuelo, caían al suelo de la casa. ¿Y qué ocurría al caer en el suelo de la casa? Que se perdían. Claro. Cada uno iba a un rincón. Mira, imagínate que esto es la casa de mi abuela. Vale. Y esta es una de las esquinas. De acuerdo. Porque una de las monedas caía rodando hasta una de las esquinas. Ahí. Lo vamos a doblar primero. Otra de las monedas caía en otra de las esquinas. Ahí. Ahí. Otra de las monedas caía en otra de las esquinas. Y la otra en la otra esquina. Perdón. Esta grandota, como la casa tenía más inclinación, la grande siempre rodaba hasta esta esquina. Vale. 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 Y era esta la que rodaba aquí. Mi abuela inventó a los curiosos. ¿Sabes qué era? ¿De qué era? Hacía que las monedas se fueran reuniendo de una esquina a la otra. Dos. Mira. ¿Qué puede ser? Tres. Tres. ¿Cuántas van? Tres. Tres. Falta una. Ah, una. Es la más grandota, la gorda. La última de las monedas. También. No tanto, ¿eh? No tanto, ¿eh? No tanto. Porque ella tenía un problema. ¿Cuál? ¿Sabes cuál era el problema? que cuando ella cogía las monedas y las metía dentro del pañuelo, llegaba un momento que si salían a la calle, y cuando caían, no caían en casa, sino en la calle, se podían meter en las pocetas, y de ahí no las acabamos. De ahí no las acabamos, ni tú, ni yo, ni mi hermana Mariosa. Pero inventó a mi abuela. ¿Qué lista es? Chasquear aquí. ¿Y qué las monedas? Empieza a aparecer. ¿Dónde? El suelo.